El que tría su pollito es pa' chuparle el huesito Cuando yo miro el negror de tus ojazos, la forma de tu boca y huelo tu perfume Siento deseos de estrecharte entre mis brazos, porque esta fiebre loca de amor me consume Y cuando cerca a mi tú llegas, tu perfume me haga dolor Y cuando cerca a mi tú llegas, tu perfume me haga dolor Siento que a mi alma la sosiega, pero más salvaje es mi amor Siento que a mi alma la sosiega, pero más salvaje es mi amor ¡Claro! ¡Así! Oye, me vete y déjame que te acarici, que tu boca con la mía de besos te confunda Tu aspecto hermoso hace que yo te codicie, porque todos mis añeros en quererte se confunda Y cuando pasa junto a mi tú, tu perfume me haga dolor Y cuando pasa junto a mi tú, tu perfume me haga dolor Petit mucho me hace sufrir, pero más salvaje es mi amor Petit mucho me hace sufrir, pero más salvaje es mi amor Petit mucho me hace sufrir, pero más salvaje es mi amor Gracias por ver el video. Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está. La he buscado por toda la provincia, por toda la pradera, pueblos y ciudad. Esa mujer tiene cara de ser buena porque me lo ha demostrado y lo he comprobado yo. La vez que salió pa' Cartagena supongo que yo me moría y enseguida regresó. Si supiera que la quiero volvería por esa tierra al pueblo es de nada de oro. ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero volvería por esa tierra al pueblo es de nada de oro. ¿Dónde tiene quien la quiera? La última vez que la pude ver de cerca fue en el puerto de Montería y enseguida se embarcó. Iba rumbo directo pa' Tierra Alta, mucha carta le escribía y jamás me contestó. Voy a buscarla a la fiesta el caramelo donde dicen que es preciso que ella sale a aventurar. Para de nuevo decirle que la quiero y portármela de necio pa' poderla conquistar. Si supiera que la quiero volvería por esa tierra al pueblo es de nada de oro. ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero volvería por esa tierra al pueblo es de nada de oro. ¿Dónde tiene quien la quiera? ¡Ajá que me adivina ese trabalengua! Clarito lo digo, ajá que me adivina, ajá que me adivina este trabalengua. Clarito lo digo, ajá que me adivina. Pupo, sipigata, tripi, tripiyopo, mequequepe moco, lapa ropo papa. Pupo, repesopo, papa no es pelapa. Mequequepe moco, lapa ropo papa. Si piga pa' repio, muequelo, pokemo, repiga pa' repio, quemo por la ropa. Pupo, repiga pa' repio, quemo por la ropa. Pupo, repiga pa' repio, quemo por la ropa. ¡Ey! 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 ¡Ahí nomás! Y esta es la sabrosura de la Internacional Blue Rosa de San Marcos Guerrero ¡Vaya caballero! ¡Y salió un verso! ¡Ajá! 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 ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que me adivina! ¡Este es la malengua! ¡Varito lo digo! ¡Ajá! ¡Que me adivina! ¡Ajá! ¡Que me adivina! ¡Este es la malengua! ¡Varito lo digo! ¡Ajá! ¡Que me adivina! ¡Upú! ¡Sipigapa! ¡Ripi! ¡Ripiyopo! ¡Meque! ¡Pepe! ¡Mopo! ¡Lapa! ¡Ropopopapa! ¡Popo! ¡Trespesopo! ¡Mapa! ¡Nuepe! ¡Lapa! ¡Meque! ¡Quepe! ¡Mopo! ¡Lapa! ¡Ropopapa! ¡Sipigapa! ¡Ripiyopo! ¡Que loco! ¡Que moco! ¡Ripigapa! ¡Ripiyopo! ¡Que moco! ¡La ropa! ¡Pusigapa! ¡Ripiyopo! ¡Que loco! ¡Que me moco! ¡Ripigapa! ¡Ripiyopo! ¡Que moco! ¡La ropa! ¡Ripigapa! ¡Ripiyopo! ¡Que loco! ¡Ripiyopo! ¡Y este es el trabalengua! ¡Que les voy a poner para que se lo digan a su novia! ¡Pero básico! ¡Pásico! 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 ¡Ja, ja! Si tu amor, mi linda niña, con delicada inocencia, en tus labios yo pudiera, ay, yo pudiera arribar, yo daría toda mi vida, pa' quererte a ti nomás, porque en el fondo de mi alma, tu adorada hay más en paz, por ti canto mi niña para ti, pa' quererte a ti nomás. Ay, como yo me quiero, no me has querido, pa' quererte a ti nomás. Yo te juro, mi linda, no me has querido, pa' quererte a ti nomás. Ay, como yo me quiero, no me has querido, pa' quererte a ti nomás. Ay, como yo me quiero, no me has querido, pa' quererte a ti nomás. Tus ojos me han embriagado como el vino que bebí, y de ti me he enamorado desde que te conocí. Estoy muy impresionado con tu porte de mujer, mi huerto está perfumado, si tú me das tu querer, queriéndote tanto así, como te quiero mi bien. Yo me siento transportado por un paraíso de mujer, por ti canto mi niña para ti, pa' quererte a ti nomás. Yo te juro, mi linda, no me has querido, pa' quererte a ti nomás. Yo te juro, mi linda, no me has querido, pa' quererte a ti nomás. He mirado en la clara de mis ilusiones, en el mar imaginario de tu amor, en el puerto de tu pecho, en que el vapor, arrollarte con mis besos y mis canciones, y en ese jardín donde las penas, se pierden en las notas alegres. El templo de amor serás la reina, porque a ti te quiere Nacho Paredes. Como un relicario en ti llevarás, el anclaje símbolo de mi amor, para siempre mi pensamiento irás, tú eres el incienso de mi oración. La reina de la casa En el huerto de tu amor me embriagaré. Mis ojos serán los soles de mi alborada, labios la fuente que calma mi ser. Tu aliento, aroma y brisa en la mañana, en el huerto de tu amor me embriagaré. Y en ese jardín donde las penas, se funden en las notas alegres, mi amor y mi fe serán cadenas, donde amarré siempre mis quereres. Como un relicario en ti llevarás, el anclaje símbolo de mi amor, para siempre mi pensamiento irás, tú eres el incienso de mi oración. Música 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 a fregar y si en cambio es cariñosa y nunca llega a verse rabiosa, también le pegan su raja. ¿Quién será lo que le gusta a la gente? ¿Quién será lo que le puede gustar? ¿Quién será lo que le gusta a la gente? ¿Quién será lo que le puede gustar? A la gente, a la gente, a la gente no le gusta nada. A la gente, a la gente, a la gente le gusta criticar. A la gente, a la gente, a la gente no le gusta nada. A la gente, a ¡A la gente, a la gente le gusta batirar! Dicen que en las cantinas se disipan las penas Pero yo no he encontrado trago para olvidar Dicen que en las cantinas se disipan las penas Pero yo no he encontrado trago para olvidar Aquel amor ingrato que me dejó perdido en la senda Y dejó su recuerdo clavado en mi pecho como un puñal Aquel amor ingrato que me dejó perdido en la senda Y dejó su recuerdo clavado en mi pecho como un puñal Yo quisiera olvidarla, no recordarla ya Porque fue tan ingrata y me ha pagado más Yo quisiera olvidarla, no recordarla ya Porque fue tan ingrata y me ha pagado más Pero allá en las cantinas si estoy borracho recuerdo más Entonces la bebida no es como dicen que hace olvidar Pero allá en las cantinas si estoy borracho recuerdo más Entonces la bebida no es como dicen que hace olvidar Y esto es para que gocen con el sabor de la luz roja de San Marcos Guerrero ¡Qué va! Voy a aparecer recuerdo junto con la basura Allí donde la quemen lo quemaré también Voy a aparecer recuerdo junto con la basura Allí donde la quemen lo quemaré también Y empezaré de nuevo con un amor lleno de ternura Que no sea tan ingrato que no me pague mal como aquel Y empezaré de nuevo con un amor lleno de ternura Que no sea tan ingrato que no me pague mal como aquel Yo quisiera olvidarla, no recordarla ya Porque fue tan ingrata y me ha pagado más Yo quisiera olvidarla, no recordarla ya Porque fue tan ingrata y me ha pagado más Pero allá en las cantinas si estoy borracho recuerdo más Entonces la bebida no es como dicen que hace olvidar Pero allá en las cantinas si estoy borracho recuerdo más Entonces la bebida no es como dicen que hace olvidar ¡Ey! 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 ¡Para dónde! ¿Para qué recordar lo que ya pasó? ¡Que la quemen! ¡Que la quemen! ¡Que la quemen! Oigan muchachos pongan cuidado Esta es la historia de Pedro y Santander Eran hermanos y se mataron porque querían a la misma mujer Y Pedro traicionaba a Santander Y Santander a Pedro traicionaba Ambos confiaban en la mujer Y a todos dos les coqueteaba Y a todos dos les coqueteaba Ambos confiaban en la mujer Y a todos dos les coqueteaba Pero la muchacha estaba besando Y Santander lo sorprendió Querido hermano Querido hermano me está traicionando Querido hermano me está traicionando Pero esta te la castigo yo Te contesto de esta manera Vamos a desengañarnos Y de esta macho vamos a matarnos Que el que quede vivo con ella se queda Y de esta macho vamos a matarnos Que el que quede vivo con ella se queda Ah Y de esta macho vamos a dar se desafiaron, pistoles manos, juegos hicieron, y como juntos se dispararon, al mismo tiempo los dos murieron, en esta forma murió Santander, y su hermano Pedro Soto, y la malvada de la mujer a los cinco días se casó con otro, y la malvada de la mujer a los cinco días se casó con otro, nos dice Marbelito, que mujeres no hay que creer, pobrecito de esos muchachos que se mataron por esa mujer, pobrecito de esos hermanos que se mataron por esa mujer que mujeres no hay que creer, pobrecito de esos hermanos que se mataron por esa mujer